La práctica de fútbol en Old Boys, donde José Romero ubicó en cancha a los 11 que intentarán volver al triunfo en Santa Fe frente a Unión. Pepe hará tres cambios para visitar Alta Tengue. Rutler ingresa en el lateral derecho por vela, desgarrado. Zapata y Estefanato salen del medio campo e ingresan Rodríguez y Barrientos. Esto es fútbol, juegan 11, somos 30. El técnico optó por otra opción y bueno, dio buenos resultados. Ahora toca cambiar de nuevo y bueno, uno siempre entrenando y sumando para el plantel porque sabe que el fútbol es así. En un momento te toca y bueno, tenés que estar pronto para tratar de hacerlo de la mejor manera. El torneo le ha costado con los rivales directos. Ahora Juan con Unión, ¿es la gran oportunidad para tratar de sumar a tres? Sí, durísimo este rival, pero bueno, sabemos también todo lo que nos estamos jugando. Nos vinieron bien estos días también para un poco darnos cuenta en qué situación quedamos porque la realidad es que bueno, pese a que los promedios, que por ahí tenés un buen promedio, estamos en promoción. Entonces bueno, hay que buscar rápido, sumar puntos y bueno, qué mejor que un rival que acaba de ascender para bueno, hacerle sentir esa presión y poder sumar tres puntos. Hugo Barrientos hará su debut en este campeonato tras la recuperación de la operación de menisco en su rodilla izquierda. El volante habla de su regreso y del presente de su equipo. La verdad, contento de poder estar nuevamente, de estar cerca del debut, ya que lamentablemente no pudo hacerlo hasta el día de hoy. Recuperado, bueno, sobre todo contento porque volvimos en el tiempo que estaba previsto, así que nada, un poquito ansioso por el debut. Creo que todavía no pudimos alcanzar una regularidad. Nos está costando un poquito, pero tenemos que dar vuelta a la página, restan nueve fechas. Tenemos material como para revertir la situación. Tampoco no es tan mala. Creo que estamos a tiempo de seguir ingruzando el promedio y de irnos de vacaciones tranquilos.